Muy buenas tardes, señor Presidente del Consejo de Ministros, señoras y señores Ministros de Estado, señor Presidente de la Comisión Organizadora de los Juegos Panamericanos, queridas y queridos medallistas. Bienvenidos a Palacio de Gobierno, la casa de todos los peruanos. Hemos querido recibirlos el día de hoy, junto con el Gabinete Ministerial, para rendirles un merecido homenaje en nombre del Perú por todo lo que han hecho por nuestro país. Su presencia aquí es el justo reconocimiento a su talento, su destreza, su capacidad, pero también a su fe y a su perseverancia durante los recientes Juegos Panamericanos Lima 2019. Su actuación en esta fiesta deportiva es una prueba fehaciente de que los frutos del esfuerzo y el trabajo, del apoyo permanente de sus padres y de la orientación de sus entrenadores dan grandes resultados. Queridos deportistas, ustedes se han convertido ya en referentes de todo un pueblo. Son portadores de sueños, esperanzas e ilusiones. Sabemos que para muchos de ustedes no ha sido nada fácil llegar a donde han llegado. Sabemos que para sobresalir y obtener estas medallas han necesitado constancia y tenacidad, a pesar de las dificultades, los obstáculos y las carencias. Esos son los valores que los engrandecen como deportistas y como seres humanos. Ustedes han cumplido con el Perú. Ahora le toca al Estado cumplir con ustedes. A reconocerlos, no podemos olvidar a toda la delegación que representaron al Perú, que suman más de 800 atletas, quienes ya están en el corazón y en la memoria de nuestro pueblo. Y quiero destacar especialmente el camino ya consolidado de nuestras deportistas mujeres, pues gracias al tesón y la valentía que las caracteriza, no sólo lideran y destacan en diversas disciplinas si no pueden darle grandes triunfos al Perú. Ejemplos como el de Gladys Tejeda, Alexandra Grande, Claudia Suárez, Daniela Rosas, entre otras, es un buen ejemplo para todos. El éxito de los 18º Juegos Panamericanos Lima 2019 no hubiera sido posible sin el esforzado trabajo de un gran profesional, que desde el primer día se comprometió todo íntegramente a pesar de las dudas, las suspicacias y el pesimismo de algunos. Con este gran proyecto que ha colocado al Perú en la vitrina mundial, Carlos Neuhaus, el país entero reconoce tu entrega, tu trabajo y tu compromiso. Los Juegos Panamericanos nos han unido a los peruanos, nos ha permitido demostrarle a América y al mundo que estamos preparados para organizar grandes eventos. El Perú es hoy un país que está construyendo su futuro. Estamos demostrando que podemos hacer grandes cosas. En esta tarea también jugamos todos. Por ello, hoy renovamos nuestro compromiso para avanzar junto a ustedes y junto a todos los peruanos a fin de alcanzar los grandes objetivos que tenemos como nación. Estos Juegos han despertado un espíritu de competencia entre nuestros niños y jóvenes. Por eso, la moderna infraestructura queda como un legado para la práctica y la masificación del deporte, que se debe cuidar y mantener porque es de todos ustedes y de todos los peruanos. Una vez más, les agradezco a nombre de todo el país por habernos representado tan dignamente, por ser ahora nuestros embajadores, por ser nuestro orgullo, por ser nuestro ejemplo. Muchas gracias por su entusiasmo, por su dedicación y por sus triunfos. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.